Hola comunidad, hoy vamos a aprender a como conectarnos a un servidor genealino o un servidor VCD usando un cliente SSH desde nuestro dispositivo Android. Para ello, abrimos la aplicación Thermux. Si no ha oído hablar sobre la aplicación Thermux en el video, Thermux, un emulador de terminal para Android, explico que es Thermux y como usarla. Una vez que usted abre Thermux, instala el paquete OpenSSH, que le va a instalar el cliente SSH. Como ustedes pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Una vez instalado, ejecutan SSH, usuario, IP del servidor o nombre del servidor puede ser también. Y listo. En este caso, yo me estoy conectando a mi laptop, que está en la red de área local. Teclea su contraseña y ya estamos conectados al servidor. Podemos ejecutar cualquier comando. Por ejemplo, si yo quiero saber el rendimiento del servidor, top. Ejecuto top o puedo ejecutar uptime para saber desde cuándo, cuánto tiempo está ocurriendo el servidor. En fin, podemos ejecutar una serie de comandos. Esto es muy importante, pues, si en algún momento no estamos en una oficina y somos notificados de que debemos resolver un problema de manera urgente, pues nos conectamos al servidor con nuestro dispositivo Android y, bueno, le damos solución al problema. Como recomendación final, decirle que tenga implementado en su servidor lo que se conoce como tocado de puerto o knocking port. Esto es una medida de seguridad que no es más que usted envíe una secuencia de puertos en el orden correcto y en un tiempo determinado para que el servidor le abra el puerto 22, que es donde está escuchando el servidor SSH, u otro puerto que usted le haya configurado. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado el video y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.